... Presenta Avícola del Poyote, los pollos que siempre alcanzan. No va a alcanzar si es un poyote. Ayer se concretó la fase 1 del regreso a clases presenciales. Y bueno, recibimos hoy a Pablo Cagliani, consejero de Educación Inicial y Primaria, para que nos cuente cuál fue el resultado. Bienvenido, Pablo. Buen día, Pablo. Buen día, muchas gracias por la invitación. Una pequeña evaluación, sí, de la visita. Maldonado, Canelones y Ciudad del Plata, ayer. En realidad, para recordar, el 13 de marzo se suspenden las clases. Desde esa semana hay unas 780 escuelas urbanas en todo el país que están abiertas, entregando unos 65.000 almuerzos del sistema de alimentación de emergencia. Y para el 22 de abril se había trabajado, a indicación del Ejecutivo, en abrir la presencialidad en las escuelas rurales. Para allí, para ese momento, se elaboró un protocolo que indicaba las condiciones de la escuela, las condiciones en las cuales había que armar la presencialidad, que es bastante diferente a la escuela que dejamos en marzo. Y hasta el viernes pasado se habían abierto unas 917 escuelas rurales. Ayer comenzaron 403 escuelas más, tanto de tiempo completo o aprender, que es la de tiempo simple, pero de quintil 1 y 2 del interior del país, como unas 90 escuelas rurales aproximadamente del departamento de Canelones que seguían cerradas. Protocolo sanitario, que implica alfombra sanitario, barbijo para los adultos, distancia en los grupos, pensar la presencialidad menos días y menos horario. Se mantiene el sistema de alimentación de emergencia. Y bueno, ayer lo que vimos fue, en primer lugar, Ulises contento de poder volver a ver a los compañeros y a las maestras. En segundo lugar, colectivos docentes bastante preocupados en el cumplimiento del protocolo. Y en esto de que la asistencia voluntaria no signifique un nuevo escalón de desigualdad, digamos, de que vayan quienes menos lo necesitan y no vayan quienes más lo necesitan. ¿Y en esto cuál fue el porcentaje que se vio ayer de asistencia? Bueno, todavía estamos cerrando números porque al día, a la noche de ayer teníamos un 50% de listas pasadas, pero vamos a estar en una situación muy similar al comienzo de escuelas rurales, con un 25-30% de asistencia en las escuelas. ¿Qué es bajo? Es bajo. Es parte de lo que nos enseña el proceso de escuelas rurales, que empezaron en ese porcentaje. Y el viernes pasado estaban en un 50%. También es desparejo. Hay lugares donde, en general, el transporte colectivo es un problema por la llegada de niños y docentes. A los docentes lo que les genera son jornadas más largas, pero a los niños les complica la asistencia a esta presencialidad más acotada. En lugares como Tapia, donde en realidad van todos los gurises del pueblo y no usan transporte colectivo, había 99% de la presencialidad. Es decir, todos los convocados, salvo una gurisa que está esperando una intervención quirúrgica, estaban en la escuela. Es una experiencia bien interesante, la que sí son rurales y la que estamos empezando ahora. En la medida que haya condiciones sanitarias, es lo que está recomendado. La pandemia afecta no solo los aprendizajes de los gurises, sino todo lo otro que implica que el niño esté en una escuela en términos de factor de protección de derechos de niñas y niños. Y bueno, con mucho cuidado, con mucho protocolo, pero intentando cada vez que el sistema sanitario lo habilita, habilitar espacios de presencialidad, porque es la manera, digamos, de mitigar la desigualdad que se produce durante el COVID-19. Claro. El tema del transporte, tocabas un tema bastante interesante. ¿Crees que se puede corregir cuándo, cómo? Bueno, allí hubo varias solicitudes al Ministerio de Transporte, hubo reuniones con las cámaras del Ministerio que nos informa que se comprometían un 80% de frecuencias, en promedio, y los promedios ahogan los enanos. Pero es una dificultad. De hecho, por ejemplo, teníamos una escuela en Rocha que no podía abrir porque no tenían línea de ómnibus los maestros para asistir. Y allí se terminó trabajando con la asociación de maestros del departamento que paga el combustible de una camioneta de primaria que hace de transporte colectivo. Buscar otras alternativas. Esto es parte de lo que hemos visto en el proceso de rurales. No deberían quedar de rehenes, ¿no? Las maestras o los alumnos del sistema de transporte. Bueno, en el proceso de apertura de rurales hubo que colocar todos los ómnibus de primaria y de ANEP para suplir deficiencias de la frecuencia de transporte colectivo. Es más, cuando abrís la presencialidad, ya no solo es los adultos, es decir, los docentes y los auxiliares, sino también los niños y los familiares que los llevan. Entonces, allí se da una situación que es compleja porque la escuela está más acotada en los horarios y, por lo tanto, si no se ajustan los horarios de transporte a las frecuencias que había, es muy difícil planificar a qué hora es la presencialidad. Pero, además, el tipo de viaje en un ómnibus con cuántos usuarios también es relevante en esto de... Sí, capaz que hace pensar en los papás, bueno, no voy porque tengo que ir a un ómnibus repleto, ¿no? Es parte de las dificultades que tenemos. Junto con esto otro del protocolo que modifica mucho la escuela como la conocíamos en marzo. Imaginemos esto de las mesas separadas, bueno, los gurises con... es que es voluntario, pero estaba la mayoría con barbijo, los adultos con barbijo, es decir, hay ahí todo un trabajito a hacer que es un desafío para las maestras. Pablo, hablaste del transporte, el tema de los kits de limpieza y las medidas sanitarias, ¿están también en todas las escuelas o faltan algunas? Bueno, allí se hizo una distribución. En las rurales de Canelones, del kit que daba el SINAE al proceso de apertura rural, eso estaba en las escuelas que estuvimos y en general se cumplió con eso. Después estamos con una distribución centralizada, alcohol en gel y otros materiales para las urbanas, que eso ya no es del SINAE, sino que es de ANEP y de primaria. Allí hay unos 2.000 pesos además para las escuelas para ajustes de logística, es decir, si no llegaron los materiales que pueden estar llegando en estos días, que las escuelas tuvieran algún recurso para sanear la situación y nos quedan pendientes las escuelas que van en la tanda del 15 de junio y en la tanda del 29, en la distribución y luego en mantener esto durante el año, porque esto es un escenario de trabajo que va a ser así durante el año con estas características desde el punto de vista sanitario y con estos avances y retrocesos en la medida que haya alguna dificultad, o en la institución escolar, o en la localidad o en la comunidad. Eso es como ha funcionado en rurales, tuvimos que cerrar en 33 para después volver a abrir, tuvimos que cerrar en Rivera para después volver a abrir, es decir, allí tiene que haber una articulación muy importante con el sistema de salud que permita generar intervenciones oportunas cuando hay alguna dificultad o de situación sanitaria o de una escuela que por una razón o por otra se queda sin agua. Porque, bueno, la situación sanitaria sí lo amerita. Hoy hablabas un poco del miedo del docente. ¿A qué te referías? No, allí hay una aprehensión por parte de las familias, por lo menos lo que uno recoge en las escuelas, no es que los gurises no vayan y las familias no avisen, está todo el mundo muy comunicado. Hay una aprehensión que tiene que ver con la configuración del grupo familiar, si viven con los abuelos, si viven con alguien en un grupo de riesgo, si tienen que usar el transporte colectivo. Hay allí algunos imponderables que son externos a la escuela. Y después está esto otro de la novedad de tener que armar una escuela con estas características. Porque, primero, afecta la comunicación dentro del aula, modifica la cotidianidad del aula, pero además, en la medida que se empieza a funcionar, en las escuelas rurales viene funcionando muy bien, pero las escuelas que empiezan a funcionar están con todos los temores del uso de la alfombra sanitaria, del lavado de manos, del alcohol en gel, que es parte de lo que dice el protocolo y que es parte de algo que tenemos que incorporar como hábitos cotidianos. Y ese proceso solo se consigue con días de ejercicio en ese tema. Ahora, Pablo, desde el gremio de maestros, ven con preocupación y consideran que en algunos centros de Montevideo específicamente, de repente no están dadas las condiciones. ¿Cómo está esta situación? ¿Se ha avanzado? Bueno, yo quiero recordar que para la apertura de rurales, el protocolo se armó con el SINAE, el Ministerio de Salud, la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. El protocolo de urbanas es sobre la base de ese protocolo. Lo que hizo la Federación Uruguay del Magisterio fue señalar sobre finales de mayo que faltaban materiales en las escuelas que se pensaba abrir en el correr de junio. En el momento en que se publica el comunicado, es verdadero lo que dice el comunicado, porque no habían llegado los materiales. Es decir, habían llegado el alcohol en gel que se distribuyó a principio de año, o la situación para las 780 escuelas que estaban repartiendo alimentación. Eso había que reforzarlo y está en el plan de refuerzo. No estaba claro esta segunda partida de 2.000 pesos para los centros para solucionar esto de si no me llegó, bueno, ¿qué hago? Y efectivamente se está trabajando para las condiciones del 15 y para las condiciones del 29. También quiero señalar que, digamos, las escuelas han logrado abrir porque tenemos un actor como la Federación Uruguay del Magisterio que puede controlar una escuela rural en 33 o una escuela urbana cerca de Cuaraí en un momento donde la información es muy compleja de manejar, donde hay que tener canales claros, donde hay que cumplir el protocolo. Y de hecho, Uruguay es el único país de la región que ha abierto seriamente instituciones educativas de acuerdo a las indicaciones de UNESCO y UNICEF de abrir cuando se pueda, de abrir con protocolo, pero además con esta fiscalización que es una garantía para los gurises, para los docentes, para las comunidades y para la administración, que también tiene un control de aquellas cosas a las que se obliga mediante un protocolo. Hay alguien que está mirando que se cumple, digamos. Y eso marca también de que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer, como se deben hacer, ¿no? Y con una preocupación que es compartida, porque ningún docente está diciendo que no tengamos que retomar la presencialidad apenas se pueda y en condiciones. Y eso es lo relevante. Lo que sí tenemos son estos ajustes de cómo hacer llegar los materiales para el protocolo, cómo organizar las escuelas, que a veces... Sí, que a veces no cuentan con la infraestructura necesaria. Escuelas más chicas, escuelas que tienen la dificultad en transporte, esto otro, hay una escuela en rocha que se abre porque en realidad se ve la dificultad vinculada al transporte colectivo público y se busca una solución a medida. Bueno, esto es posible, digamos, porque están estos mecanismos de negociación y porque está el acuerdo de que cuando se pueda retomar, se retome, sobre todo por los efectos, reitero, sobre niñas y niños de estar sin escuela, ya se sabe que eso genera efectos negativos sobre el aprendizaje, pero además todo lo otro que la escuela protege a los gurises, que en la medida que los tiene lejos, se les dificulta. Pablo, ¿qué pasa con los docentes que están en la franja de riesgo y que no van a poder regresar? Bueno, tenemos docentes en grupo de riesgo, tenemos auxiliares en grupo de riesgo y tenemos niñas y niños en grupo de riesgo. Y allí tienen situaciones diferentes. Los que están en grupo de riesgo están preservados de la presencialidad, tanto en términos del trabajo como en términos de la asistencia al centro de estudio. Eso requiere que cada centro de estudio piense las soluciones para niñas y niños o para estudiantes, pero también esto otro de cómo afecta esa ausencia en la presencialidad en las escuelas. Para las escuelas rurales, si no había un suplente, ya sea del docente o del auxiliar, no se podía abrir y por lo tanto hubo suplentes en diferentes modalidades o de docentes o de auxiliares. En las escuelas urbanas la situación es un tanto diferente porque depende de cuánto afecte al colectivo docente de la escuela. No es lo mismo en una escuela de 20 maestros, dos en grupo de riesgo que la mitad para ordenar una propuesta de presencialidad y están trabajando en las inspecciones. Y en el caso auxiliar es lo mismo. En la medida que una escuela quede muy afectada de forma que la limpieza no se puede garantizar, se van a colocar partidas de apoyo a Comisión Fomento para que la escuela contrate un auxiliar. Es un puzzle interminable de situaciones. Que está además en una resolución, que son las condiciones que tiene que tener el centro escolar, que está en el protocolo y que en virtud de que tenemos un sindicato fuerte, comunidades educativas muy dispuestas a retomar la presencialidad, se ha logrado hacer de la forma en que está pautada y en los momentos, o en los lugares donde no lo grabamos, o porque faltaba agua o porque faltaba la auxiliar, no se abrió hasta que no resolvimos el problema. Es lo que nos da garantías a todos de que eso no es un riesgo, en tanto la situación sanitaria lo permite, y ganar presencialidad en este nuevo escenario que es parte... En cuanto a la protección de los docentes, tú nos hablabas fuera de cámara del tema del tapabocas, ¿se usa protección transparente? El protocolo de... Los dos protocolos dicen barbijo, el problema es que una maestra con la mitad de la cara tapada no tiene sonrisa, no tiene mueca, no tiene todas las situaciones comunicativas que se dan en el aula, y hay muchas compañeras que optaron en vez de por el barbijo, por el acrílico, lo hemos visto. Imagínense trabajar con ciencia fonológica, decir... Sí, el dictado. Las letras, etcétera, con la cara tapada es imposible, y es parte de esto que nos cuesta, lo hemos visto como una situación de incomodidad, tanto de docentes como de niños, pero que bueno, que es parte de las condiciones sanitarias que requiere esta nueva presencialidad. Sí, sí, que no está mal la mascarilla eso tampoco, porque nosotros subimos especialistas acá que decían que cualquiera de las dos estaba bien. No, no, yo creo que es... No, se está usando en el Senado bien. Claro, por supuesto. Es una buena alternativa. No, no está usando el barbijo, no usa el barbijo, usa lo otro. ¿Será o no será? ¿Sirve a los efectos? Sirve, y creo que una maestra que sonríe es mucho mejor que una maestra que no me doy cuenta si está sonriendo. Me quiero quedar con algo que también hablábamos hoy en la pausa. Hay cosas que vinieron para quedarse, y vos decías de que esto que estamos viviendo y estas medidas que se están tomando, vinieron como para quedarse, quizás todo este año, y seguramente a nivel de la educación, el año próximo se van a tener que aplicar muchas de estas cosas. Bueno, Uruguay todavía no tiene esa proyección. Países centrales con buenos sistemas de protección social están planificando este escenario para lo educativo para el año que viene también, es decir, un año atípico que va a mezclar presencialidad y distancia, que va a requerir un trabajo muy importante en singularizar la propuesta pedagógica, digamos, para que esas horas de presencialidad sean potentes para los gurises. Y eso implica protocolo sanitario, desarmar la escuela, construir confianza. Otra dificultad que tiene esto, que es que como la escuela no funciona todos los días y en todos los horarios, hay que mirar los arreglos de cuidados de la familia, porque los grandes van solos, pero los chicos necesitan de ir con alguien, o un adulto, o un hermano mayor, o un primo, o un vecino con el cual siempre van a la escuela. Y las escuelas tienen que estar mirando eso, porque si no, puede estar habilitada la presencialidad, la asistencia es voluntaria, pero si el arreglo familiar no permite que ese niño esté en la presencialidad, no tiene sentido. Pablo, ¿se tiene pensado hasta cuándo va a ser voluntaria la presencialidad? ¿Se ha conversado? No, eso es una definición del Ejecutivo que es durante la duración de la pandemia, yo insisto con esto, el tema de la asistencia voluntaria para nosotros es un problema, si hay condiciones debería ser para todos. Porque uno piensa, si las condiciones de seguridad están dadas, ¿por qué no que sea obligatoria? Y ahí también hacer que todos se acerquen a la educación. Es que además si no le estamos poniendo un trabajo extra a los colectivos docentes, que es cómo haces si el niño que no viene por asistencia voluntaria es el que sabemos que más necesita esas horas de presencialidad. De hecho, ayer había escuelas que nos estaban planteando, o nos estaban preguntando, bueno, qué estrategias o cómo estaban pensando para arrimar algunos gurises que habían dicho que no iban a ir, pero justamente eran los gurises que más tenían que ir. Claro. Entonces, ahí ya hay escuelas que están trabajando con médicos de las policlínicas para que los médicos colaboren en dar certezas a las familias, pensar como espacios diferenciados para familias que estén más aprensivas. Allí vamos a tener que tener mucha flexibilidad que tenga como centro el interés superior del niño, que es lo que tiene como centro una apertura de presencialidad de este tipo. ¿Y qué pasa con los niños que no lo han recibido, que han quedado, que hay números que aparte lo informan, que han quedado excluidos de la educación? Bueno, allí en primaria nosotros tenemos un 5%, que son unos 13.000 niños que están identificados, son mayoritariamente los que recién habían ingresado al sistema educativo, es decir, niños de 3 años y de 4 años que todavía no tienen además los dispositivos del Saibal. Esos gurises inicial tienen los dispositivos de uso en la escuela para uso común. Y algunas otras situaciones que no son de los chiquitos, pero sí son de los gurises que tienen asistencia intermitente en un año normal. Allí están trabajando, tanto maestros comunitarios como el programa Escuelas Disfrutables, en vincularse, en primer lugar, vincularse. Si no hay vínculo, es imposible lo otro. Saber dónde están, con quién están, cómo están pasando la cuarentena. Y en la medida que se pueda retomar la presencialidad y las actividades clásicas de la escuela, digamos, se los va a ir a buscar como se los va a buscar en un año normal. Y que no queden por fuera del sistema, ¿no? Como tú decías, hoy la escuela no es solo aprender. No nos puede quedar uno solo afuera del sistema. Uruguay tiene una cobertura que es universal de 4 años a 6 años de escuela, con una muy buena cobertura en 3. Y el desafío es que en un escenario de este tipo, ningún niño quede desvinculado de la escuela. Pablo, ¿el proceso ahora, entonces, la siguiente fase? Es el 15 de junio, con los jardines y las escuelas que tiene inicial en todo el país. Y además con escuelas a aprender el tiempo completo en área metropolitana. Y el 29, el resto de las escuelas que quedan pendientes de área metropolitana. Esto además va asociado a un monitoreo como el que se hizo en escuelas rurales, que dos semanas después que se ingresa a las aulas hay un hisopado aleatorio con una muestra que hace el INE. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de desandar rápidamente cuando aparezca una dificultad, como se ha hecho en el caso de Rivera o en el caso de 33 con las rurales, porque eso es lo que da la certeza de que nos estamos cuidando todos. Y en la medida que el sistema sanitario nos habilite, volver en un escenario que es complejo, que requiere comunicación muy clara y mucho vínculo con la escuela en esto de la escuela cambió los días y los horarios para poder sostener la presencialidad de todos quienes quieran. Ahora, transmitir también la confianza para las familias y para los padres que se están dando justamente todas las condiciones para que los niños puedan ir a los colegios. Estamos trabajando en dar todas las condiciones para que los gurises estén en la escuela pero además estamos dando señales claras de que no arrancan las escuelas que no tienen condiciones. Eso es importante señalarlo, así como se cierran cuando hay dificultades en una comunidad o en una localidad. Y esto es parte del escenario que hay que construir, la certeza de que funciona así porque es lo que permite que yo lleve a mi hijo a un espacio escolar a que siga aprendiendo. Buenísimo. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, un placer. Nos vamos al móvil con Cami y mañana se viene el...